Hola amigos de Periodismo a mi modo, me extrañaron, porque yo a ustedes sí. Y en esta ocasión nos encontramos en el Santo Domingo Hollywood Film Festival. En esta ocasión vamos a presenciar lo que es el lanzamiento de este maravilloso festival y que nos trae esta plataforma. Hola amigos de Periodismo a mi modo, me extrañaron, porque yo a ustedes sí. Y en esta ocasión venimos aquí al Santo Domingo Hollywood Film Festival, así es. El primer festival internacional que conecta varias productoras, inversionistas y que será la plataforma para que muchos filmmakers, para que muchos directores de cine en la República Dominicana, productores e incluso talentos de la actuación puedan catapultarse al mundo internacional del cine. Pero vamos a hablar con James Wong, que es el presidente ejecutivo del Santo Domingo Hollywood Film Festival. Esta parte va a ser en inglés, pero acá le vamos a dejar los subtítulos para que ustedes puedan entender un poquito de lo que vamos a hablar. Hola, mi nombre es Leslie, este es James Wong, el presidente ejecutivo del Santo Domingo Hollywood Film Festival. Hoy vamos a dejarles saber a los filmmakers y el público que están aquí en Periodismo a mi modo. Vamos a dejarles saberles sobre este festival. Primero, ¿quién es James Wong? Ok, I'm very glad to see you. You are beautiful girl in Dominica. I'm James Wong, I'm from America. I stay American 30 years old. But it's before 18 years I travel with Dominica. I like this country. Beautiful. So Santo Domingo is a 500 history. It's a South North American first city. Yeah. But it's Santo Domingo, the Hollywood International Film Festival. It's over 10 countries. The team from USA, China, France, Spain, and the Russians, Canada, Malaysia, Australia, all that together. Because one team, one dream. Yeah. See you 2022, Santo Domingo. I have many, many good news from my assistant. Great. In this case, we're going to let them know the great news that this film festival are going to reach in Dominican Republic for every single filmmaker in here. Como ya usted pudo escuchar, el Dr. Juan es el organizador, tiene 30 años residiendo en Estados Unidos. Es el presidente y el director ejecutivo del comité organizador que tiene presencia en 10 países a nivel internacional. Se va a hacer por primera vez en julio del año 2022. Se va a hacer todos los años para promover la industria del cine en República Dominicana y a nivel internacional. Perfecto. Perfecto. Exactamente. Puedo buscarlo en Source Engine y más adelante, como pudiste escuchar, se van a crear las páginas, se van a crear todas las social media para que le puedan dar seguimiento. Excelente. 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 Vamos a tomar ahora una pequeña foto. Vamos a tomar una pequeña foto. Entonces, el señor James Wan les va a recomendar buscar en Google cada vez que tengan la oportunidad Santo Domingo Film Festival, para que puedan estar a la vanguardia de lo que viene con esta plataforma internacional para todos los filmmakers en la República Dominicana. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista. En este caso, no te muevas de tu pantalla porque el periodismo, a mi modo, trae mucho a ti para ti. Y estuvimos hablando con Olimpa Bellini y con algunos de los representantes que dieron lugar a esta plataforma para los directores de cine de la República Dominicana. La industria del cine en la República Dominicana se va a regocijar al escuchar la maravillosa noticia de que por fin tendremos a Hollywood en casa. Pero no solamente como un invitado, sino que también lo tendremos como una extremada plataforma para que todos nuestros talentos se catapulten al exterior. Países como Malasia, España, Francia, Japón, Estados Unidos, se van a dar cita en este festival. Y claro, tú tendrás la oportunidad de proyectarte a nivel internacional. Tu talento, tu trabajo y tu equipo van a tener visión a través de este festival. Escúchalo bien, Santo Domingo Hollywood Film Festival, de mano de James Wan, que es quien hace la unidad entre Richard y el Ministerio de Cultura para que este festival se pueda dar a cabo. Y claro está, la República Dominicana, con su talento y su buena representación en el exterior, han llamado la atención de estos países para esta maravillosa plataforma. Bien, amigos de Periodismo Mimodo, y miren quién nos encontramos acá, una cara conocida del cine dominicano. Y estoy hablando de Evelina Rodríguez, también comunicadora dominicana y actriz, que nos ha representado bastante bien en el cine nacional e internacional. Háblame de Guayabo, Evelina. Bueno, Guayabo sigue en los cines, una maravillosa experiencia de poder unir a República Dominicana con Colombia, un proyecto que es un thriller y que mezcla la historia de dos jevitos que se encuentran con una dominicana y tienen una noche loca, pero cuando se despiertan se dan cuenta que esa dominicana está muerta. Entonces ahí va un poquito la trama de esta película que la gente ha acogido tanto en cines. Mira hasta dónde hemos llegado, que el cine dominicano ha mostrado tan buena representación a nivel nacional e internacional que hemos atraído ahora el Santo Domingo Hollywood Film Festival. Y como siempre, vamos a encontrar a nuestros actores interesados en todos los negocios que tienen que ver en la industria del cine en la República Dominicana. ¿Cómo te encuentras esta iniciativa? Yo creo que traer un festival que promueva no solamente la industria internacional, sino conjuntamente la local, no deja de ser de una iniciativa impulsadora y de proyección para nuestros talentos. Y eso de lo que andamos buscando, una plataforma donde se puedan recibir formación, donde el que no ha tenido la oportunidad de exhibir proyectos tenga ese espacio. Yo creo que a lo que andamos buscando todo el mundo y es una excelente iniciativa. Correcto. Y es que el Santo Domingo Hollywood Film Festival también busca mostrar que la República Dominicana tiene más que playas y peloteros. También vamos a resaltar el talento que colabora con estos films, con estos cortos y largometrajes que van a estar participando en el festival. Quédate ahí y no te pierdas de más porque al igual que Evelina, hay otros personajes que están por acá compartiendo con nosotros en este lanzamiento. Chao. Hola a todos. Esto es Periodismo a mi modo. con Lesli D. Y con todos los tips que nos enseñamos a ti en este momento, nos vamos a darles una buena información sobre la industria de film. En este momento, el Santo Domingo Hollywood Film Festival está abierto en el Cataluña Hotel. Vamos a darles más información sobre James Wan y esta iniciativa de la industria de la industria de la República Dominicana. Republic. Así es y cuidado, cuidado, cuidado si se le sale la babita porque estamos viendo a una verdad dominicana, un gran ejemplar como lo es Erika Lane, que en el día de hoy nos encontramos en esta actividad cinematográfica, que como fue que llamó tu atención, porque mira, déjame decirte que desde sus actividades en el Hard Rock Cafe y todos los festivales que te hemos visto participar llegar acá al Santo Domingo Hollywood Film Festival y su lanzamiento en realidad se conecta, pero como tú te enteras ¿Cómo estás? Un placer estar en su programa, yo feliz de estar aquí y poder disfrutar de este desarrollo del cine en la República Dominicana, porque esto significa desarrollo en el cine, en la industria, que hay que desarrollarla y hay que apoyarla. A mí me invita Chávez, porque claro, como soy actriz él me dice, Erika, no te puedes perder este evento, esta rueda de prensa, aparte soy periodista, y me dice, Erika, tienes que venir, porque mira, esto es algo para apoyar a la industria del cine y tú tienes que estar aquí para que veas, para que opines y todo eso, entonces por eso estoy aquí y feliz con la información que hemos recibido y con todo, la verdad es que sí Erika, y dime algo como actriz, ves tú en el Santo Domingo Hollywood Film Festival una plataforma para que una actriz actor dominicano tenga visión internacionalmente pero por supuesto hay muchas que andamos detrás de eso no solamente para ser para ser cine local sino para representar a la República Dominicana de una manera profesional porque aquí hay muchísimo talento en la República Dominicana y ya es hora de que empiecen estas actrices que tienen tanto tiempo y que tienen una trayectoria importante empiecen a representarnos en la República Dominicana fuera de aquí en los festivales internacionales y yo me incluyo por supuesto entonces por supuesto que hay plataforma ¿qué tú les recomendarías a esa jovencita jovencito que está mirando periodismo a mi modo y que no ha incursionado en la actuación pero que tiene el sueño? bueno pues que empiecen a hacer talleres desde ahora que se lancen y lo hagan porque en el cine hay que estudiarlo hay que trabajarlo cada día y mientras te llegue esa película de tu sueño o por lo menos estar en una serie tienes que prepararte y tienes que estar preparado antes de que te llegue pero siempre acción moverte y prepararte ¿cuál es el trabajo que más te ha marcado de todo lo que has hecho? mira el periodismo porque me dedico al periodismo ahora mismo pero hace dos años me lancé como cantante entonces en la música en eso es lo que estoy ahora y me está marcando de una manera muy importante aparte de ser actriz pero la música es algo que lo llevo desde niña y estoy súper contenta de poder ahora expresarlo con emociones y canciones y con mis letras entonces estoy muy feliz vamos a hacer el lanzamiento próximo que voy a invitar a periodismo por supuesto exactamente entonces nada esto es ahora lo que me está marcando grandemente aparte de que ya mi trabajo como periodista me ha marcado en muchas ocasiones y estoy muy feliz entonces ya ha puesto en evidencia el hecho de que no estamos juntas por casualidad ni por coincidencia sino que ambas compartimos el arte escénico y tú que estás en la industria del cine que estás estudiando lo que estás realizando lo que se estás involucrando tienes que estar atento a lo que será el Santo Domingo Hollywood Film Festival por igual que Erika Lane que Evelina Rodríguez Uxio Liz Leslie Domínguez y todo lo que estamos envueltos en esta maravillosa plataforma y lanzamiento te decimos que lo que viene es maravilloso para ti no te lo pierdas perfecto gente de Periodismo a Mi Modo y si ustedes se preguntaban quien es el rostro que está detrás de Periodismo a Mi Modo y sus actividades como Periodismo a Mi Modo se entera de tantas cosas en el mundo aquí estamos en compañía de Ramón Chávez uno de nuestros directivos de Acro Arte y también la cabecilla de la prensa nacional dominicana usted es quien nos trae estas maravillosas noticias y ahora el mundo del cine la industria del cine que estará sumamente agradecido de esta rueda de prensa que viene a darse lugar con respecto al Santo Domingo Hollywood Film Festival nada solamente nos queda agradecerle y enseñarle al público el rostro fiel y ferviente porque este es un fiel trabajador de la prensa nacional dominicana que tiene usted que decirle a la industria del cine en este caso ya que usted le trajo sus ojos este maravilloso evento muchas gracias a ustedes por tenerme presente y siempre apoyarme en mis actividades además que en muchas ocasiones no tengo que ver con una rueda de prensa Chávez ¿qué hay hoy? Chávez ¿dónde es la rueda de prensa? y cuando están en la rueda de prensa ¿dónde está la nota de prensa? mándeme la nota mándame foto llegué tarde ¿de qué hablaron? o sea que siempre me están preguntando sobre el evento de hoy ya ustedes han escuchado el festival de cine que se va a realizar aquí en República Dominicana pudieron ver que había más de cinco personas que se conectaron que hablaron de cada uno en su idioma de diferentes países correcto entonces esa fue la plataforma para traer a Hollywood a la República Dominicana es decir que en esta ocasión usted no necesitará una visa ni de excusas de que se la negaron para poder lograr el sueño hollywoodense como lo escuchamos anteriormente del señor James Wan que es el presidente de esta actividad y si usted se quiere enterar de lo próximo que va a pasar acá en la República Dominicana ¿cuál es la próxima rueda de prensa? yo quiero llevar mi medio a que se entere de lo que está pasando en el país ese es el hombre Ramón Chávez con Ramón Chávez tú puedes llevar tus medios un poquito más allá y enterarte de las últimas actividades que se van a dar en el país ¿verdad? así mismo es con mi grupo de invitaciones Chávez se sabe que hay la mayoría de comunicadores que cubren las actividades sociales turismo y espectáculo están en ese grupo y ustedes saben cuáles son las reglas para estar ahí correcto no corten el aire señores y pueden seguir la página de Chávez actividadesartísticas.com también me pueden encontrar en Instagram como actividadesartísticasRD así es actividadesartísticasRD vaya ahora mismo denle click comente suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la notificación la próxima vez que haya un mensaje y como ya vimos en el Santo Domingo Hollywood Film Festival tendrás la oportunidad de presentar tu trabajo fílmico tu talento y tu equipo vimos que muchas personas estarán involucradas en esto inversionistas directores de cine extranjeros serán los jurados para que tu trabajo tenga realce en plataformas internacionales países como Francia Malasia Japón España y Estados Unidos estarán presentes en este festival ya no necesitarás la visa ahora con el Santo Domingo Hollywood Film Festival tu sueño de Hollywood se cumplirá en la República Dominicana ¿qué te parece?